SER PODCAST Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco Devastation Tony Martínez, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Ya anunciamos ayer que era Semana de Profesor Iñaki de la Torre, bienvenido de nuevo Hola, gracias Pilar de Francisco Buenas tardes Seguidor de Pingüinos, Carlos de Ita, buenas tardes Mario Panadero, buenas tardes Es verdad, has amanecido con los pingüinos Así que pingüinos, yo pam Y en un ratito vendrá Cristina del Casar Porque Marta del Vado está lesionada de la voz Buenas tardes Oye, que no te he podido oír a las cuatro ¿Te ha pasado? ¿Te han cantado o algo? No, 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 no Un respeto Un respeto Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz No tienen sangre, no tienen sangre A las cuatro Tuiterías Tuiterías Buenas sangre Sigue ensayar, eh Sigue ensayar Tuiterías Un hombre de verdad Venga, empezamos las Empezamos las Tuiterías con este mensaje Que lanza Cri Cri Vamos a organizar el asunto Se puede felicitar la Navidad del 24 al 26 de diciembre El año nuevo del 31 al 2 de enero Y a Francino hasta esta noche Y al que se salga de estos márgenes Se le arranca la cabeza y ya está Una conversación a cargo de Zara ¿Me puedes explicar por qué eres tan vaga? ¡Pero ahora! Escuchad esta bonita versión de un carcel que hemos leído todos en algún baño del bar Es de Cri Haced el favor de dejar a las personas como os gustaría encontrarlas Malevo da un consejo precioso Encender una vela en una iglesia para pedir algo a Dios Y soplar el resto para que se centre en lo tuyo Y acabamos con Bing, que comienza muy bien el año Vengo a apuntarme al gimnasio Pero si ya está usted apuntado ¡Ah, vale, perfecto! Pues entonces bórreme Se adelantamos Las cosas claras You got it, man Escuchamos Dyer Maker de Led Zeppelin Que en inglés es un juego de palabras porque se pronuncia Jamaica o algo parecido Y bueno, la canción es bastante riggy Un tema en el que tiene mucho protagonismo La línea de bajo de John Paul Jones El bajista de Led Zeppelin Que hoy cumple 77 años Luego Yaki nos hablará del bajo Ah, casualmente Casualmente Mira, qué bueno Ha sido casualidad Todo ligado, Mario Qué profesional Un Paul Jones el viernes en la ventana Es un ligón Mario es el nexo Oye, un añadido a las tuiterías Un tuit que se publicó ayer Dice así Mañana, 3 de enero En todo por la radio De la ventana, la SER Escucharemos varios encuentros con los zorros Adiós Y uno de ellos será el que estoy grabando en este momento Los ladridos del celo bajo la luna de enero Está grabando Carlos de Ita Los ladridos del celo en Encuentro con Zorros Y escribe un tuit para contarlo Porque no pasaba nada Bueno, oye, no, no Si lo digo como un elogio No como un reproche Yo lo intentaba No, no, si no es un reproche No es un reproche Es un elogio Es un elogio A la profesionalidad Vamos, vamos a otras cosas Venga, una encuesta Una encuesta dice que los españoles Tenemos peor percepción de la sanidad No es una encuesta cualquiera Es una encuesta del CIS Se llama Barómetro de la Sanidad Dice que los españoles Tenemos ahora peor opinión Del sistema sanitario Desde los tiempos de los balcones Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y le pongan contra la pared Resistiré Hace tres años De este error existiré Que hace tres años Que nuestro sistema sanitario Se vio sometido A un estrés inesperado Por el COVID Aplaudíamos en los balcones A los abnegados profesionales De la sanidad pública ¿Cuál es la opinión hoy De los españoles Sobre el sistema sanitario? Lo contaba así José Luis Sastre En tres años En solo tres años Se ha triplicado El número de pacientes Que cree que funciona mal La sanidad pública La joya de la corona Lo que más orgullo genera La caída se da especialmente El problema está sobre todo En la atención primaria La atención primaria Que vendría a ser La madre del... Porque la atención primaria Es el primer contacto La primera frontera Estamos viendo quejas De los médicos De los profesionales Por las malas condiciones En las que se trabaja En atención primaria Que es lo que argumentan Los profesionales De atención primaria Por lo que te estoy diciendo Que si se dedica Más dinero A la atención primaria A largo plazo Mejora el conjunto De la sanidad Porque actúa Como prevención A usted le detecto Hipertensión a tiempo Y de esta manera No le da un infarto Y no tiene que ir a urgencias Ay que alegría Pero mientras no se percibe La mejoría En atención primaria Que es a largo plazo Los que tienen infarto A corto plazo Pero ya Tienen que ser atendidos En urgencias Eso es muy visible Muy llamativo Sobre todo si la atención No da resultado Ay que disgusto La política de prevención En atención primaria Es una política callada No es llamativa Invertir en hospitales En tecnología punta Es más llamativo ¿Quién no quiere inaugurar ¿Quién no quiere inaugurar Un hospital con unas unidades Tecnológicas de última hora? Aquí no le va a gustar Un imperio romano Del siglo I En cambio Invertir en atención primaria Es sobre todo Invertir en profesionales En médicos Es menos atractivo Inaugurar un médico Que a lo mejor No se deja A lo mejor le dices Queda inaugurado este médico Y te contesta Entonces sucede Que si no hay Suficientes médicos En atención primaria Los pacientes Se van a urgencias Se colapsan las urgencias Y eso es muy visible Sale en televisión Colapsan urgencias ¡Corre el plátano! Por lo tanto Se tiende más A invertir en urgencias La pescadilla Se sigue mordiendo la cola Y más cosas Que se muerde la pescadilla Que acaba Rabiando de tanto morderse ¡Me quema! ¡Me quema! Como la sanidad Es competencia De las autonomías Hay gobiernos regionales Que dicen Estamos muy bien Tenemos muchos hospitales Bueno, bueno Pero ¿Cómo está La atención primaria? Cuando lleguen las elecciones Hay que preguntar A nuestros gobernantes A ver usted ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿Ha invertido En atención primaria? No, ¿por qué? Me echaron droja En el Colacao Y cada cual Que haga lo que le parezca Hay países que llevan La contabilidad sanitaria A su manera China Que esta madrugada Por cierto Ha anunciado Que ayer murieron Tres personas Por coronavirus En su país Esa es la estadística oficial Hospitales Tanatorios llenos Pero hablan oficialmente De tres personas fallecidas Tres Es impresionante Que con la cantidad De chinos Que hay en China No salgan las cuentas Pero Europa Toma medidas Europa Va a ofrecer Vacunas gratis A Pekín A un eurito Nada más Bellezas Guapetonas A un euro Cariños Animaros a la oferta Todo a un euro La información Sobre el COVID En China Es tan precaria Bueno La información Sobre cualquier cosa En China Es tan precaria Que hay un poco De miedo También hay miedo Porque el miedo Forma parte De nuestra dieta Naciones Unidas Recomienda Tres piezas De fruta Diarias Y tres noticias Que den miedo Y después De las noticias Del miedo Llegan las noticias Tranquilizadoras En este caso El médico Salvador Masip Explicando Que no hay motivo Para el pánico Por la explosión De COVID chino Y si os dais cuenta En la misma frase He introducido Las palabras Pánico Y explosión Que es una manera De introducir el miedo Aunque sea Para decir no En lugar de decir Podemos estar tranquilos Acabamos diciendo todos No hay motivo Por el pánico Por la explosión Bueno Tras esta interesante Disertación lingüística Escuchamos a Masip Decir que no hay motivo Para el pánico De momento De momento No hay motivo De pánico Porque La clave Es que las Variantes que están Circulando De momento Desde China Se ven que son Las mismas europeas El riesgo Es que aparezca Una variante Más contagiosa O que se escape De los anticuerpos Que tenemos Esto no está pasando No está pasando Noticias de empleo Ha subido el empleo Ay que alegría El año 2022 Ha cerrado con unas Cifras globales De empleo Y de desempleo Que no se veían En España Desde el año 2007 Ay que alegría En concreto El dato de empleo De las personas empleadas Es un récord absoluto Hay 20 millones y medio De personas trabajando Ay que alegría Pero ¡Alta la mierda hombre! Es así Es así Es así Siempre hay un pero Las cifras de empleo Del último trimestre del año Comparadas Con las cifras de empleo De otros últimos trimestres De años No son del todo buenas También depende esto De las expectativas Que tuviera cada cual Después de todo el año 2022 Explicándonos Que se acaba el mundo Si el balance final Es que no nos hemos muerto Tampoco está tan mal Pero desde la COE Recuerdan que ¿Sabes que cuando Dice Rosa Santos De la COE En un mes tradicionalmente Bueno para el empleo El mes de diciembre Los datos publicados hoy Reflejan una desaceleración clara Del mercado laboral Precisamente Aún encontrándose En nuestro mercado laboral En volúmenes de afiliación En el año 2022 Hay 200.000 parados Menos Hay más gente Que nunca trabajando En España Pero estamos Ante una desaceleración Bien 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 La ministra de Hacienda María Jesús Montero Ha llegado a una conclusión Que expone En hiperbatón Con las palabras desordenadas La política económica Por tanto Del gobierno de España Funciona Solo hay que cambiar Un par de palabras de sitio La frase gana lógica Solidez y sintaxis Por tanto La política económica Del gobierno de España Funciona Ya está Solo hay que cambiar El por tanto de sitio Por cierto María Jesús Montero La hemos escuchado En el boletín de las 5 Diciendo algo Con lo que llegó Alberto Núñez Feijó Que dijo Que llega con un áurea El señor Feijó Que llegó Bajo ese áurea De moderación De ser una persona Que podía traer Este áurea A mí me parece Que es un poco De gran y saída Pero oye Cada cual que hable Como quiera Faltaría más El vicepresidente De la COE Lorenzo Amor Considera que los datos Del paro No es que sean malos No dejan de ser otra cosa De lo que va a ocurrir En los próximos meses Con el empleo Donde vemos Una fuerte desaceleración En el crecimiento Del empleo Para los próximos meses Anticipan un futuro Mucho peor Son un indicador De un futuro Pésimo Pero por si acaso Alguien pusiera en duda Este pronóstico Dado que ese mismo pronóstico Se viene haciendo Desde hace un año La portavoz Del Partido Popular Cuca Gamarra Sugiere que los datos De empleo Son falsos Con lo cual Nos encontramos Que los mismos datos En el mismo día Son a la vez buenos Malos y falsos Que los datos sean ciertos Y aquí es cuando entra En acción Pedro Sánchez Ese político Trilero Que cambia las reglas Del juego Para ver si no nos damos cuenta De cuál es la realidad Esto tendrá que decirse Lo Cuca Gamarra El de la COE Porque está interpretando Los datos Diciendo que indican Mal futuro Pero si son falsos El pronóstico No puede ser acertado Lo más curioso De todo esto Es que la buena O la mala marcha De la economía española Depende sobre todo De cosas que no tienen Nada que ver Con quien gobierne Porque si se acaba La guerra en Ucrania Las cosas irán mejor Si China controla Su COVID Las cosas irán mejor Y si no Irán peor Que seguro Que los gobiernos De España Son importantísimos No vamos a quitarles mérito Pero no tanto Como para decidir El final de la guerra En Ucrania ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué Te busqué Yolanda Está Yolanda En Brasil Abrazando a Lula da Silva En su toma de posesión Se han visto Unas imágenes Un poco desconcertantes Con la vicepresidenta española Saludando a Lula da Silva De manera muy 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 efusiva Y Lula En actitud de Señora Suélteme el brazo Unas imágenes Un poco Desconcertantes Más noticias Sigue la fiesta en Granada Ah muy bien La fiesta muy bien Es muy guay Mucha gente Y la gente muy divertida Bailando Bebiendo Y todo muy bien Hay una fiesta Ilegal O bueno Ilegal Que está llamando la atención Porque son varios días seguidos Lo sabe Mario Panadero Sí lo sabe La rave que arrancó el 30 de diciembre En la localidad granadina de La Peza Sigue a toda marcha Sin previsiones de desalojo De hecho Según informa la agencia EFE Los asistentes Que se iban a ir hoy Han cambiado de planes Y dicen que ya Después de Reyes Hay más de un millar de personas Y desde el ayuntamiento Dicen que de momento No contemplan ponerle fin Por motivos de seguridad Y que no hay más remedio Que esperar a que se marchen Bueno pero Yo no entiendo mucho Tampoco la Si no molestan a nadie ¿No? Pero bueno Oye Al final Por motivos de seguridad Dicen Al final ya se sabe lo que pasa Si va la policía Todavía somos más En cuanto a noticias de política De Sálvame Eso que llamamos Información política Pero que en realidad Es uno que dice El otro replica El otro cuenta Tenemos que el Partido Popular Anuncia la posibilidad De votar a favor De una medida del gobierno ¡Ay que me quedo muerta! Así estamos Ya no te puedes fiar de nadie El vicesecretario general del PP Juan Bravo Dijo ayer Que al Partido Popular No va a votar que no Y que a lo mejor Hasta votan que sí A las últimas medidas Anunciadas por el gobierno De Pedro Sánchez Al que hace menos De minuto y medio Hemos escuchado Llamaban trilero y mentiroso ¿No votaremos no? No votaremos no Y añade Es decir ¿La abstención O el sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Poco a poco ¿Eh? Eso es como El de coco Está valorando el Partido Popular Votar que sí A una medida del gobierno Y eso que Isabel Díaz Ayuso Las valoró así En el Madrid Castizo A eso que hace Sánchez Lo llamamos Engañabobos En este caso Siempre según Ayuso Uno de los bobos engañados Podría ser Alberto Núñez Feijo Estamos ya en 2023 Todavía nos llegan ecos De 2013 Y de antes Hoy tenemos Noticia de Luis Bárcenas Que fue el protagonista Indiscutible del año 2013 Está saliendo de la cárcel Porque tiene un trabajo De contable Bárcenas trabaja Como contable De su hijo Para disfrutar De 15 horas Libre al día El ex tesorero del PP Sale del centro De régimen abierto Entre las 7 y media Y las 11 de la noche Madre mía Y tenemos noticia También del caso De los ERE Han ingresado ya en prisión La mayoría de los exaltos cargos De la Junta Condenados por el caso De los ERE Es la imagen política Con la que empieza el año No sé cuánto tiempo Estuvo la política española Ocupada en el debate De Bárcenas contra los ERE Cada vez que se denunciaba El caso Bárcenas Aparecía alguien diciendo ¿Y los ERE qué? ¿Y los ERE qué? Fue el momento cumbre Delito más En la política española Y al final Mira No somos nada Todos son noticias Todos son noticias Que van y vienen Sin sentido ¿Os acordaréis De la áspera polémica Sobre el ajedrecista Acusado de hacer trampas? Sí Sí Mario no sé Que se escondía Un vibrador En un lugar recóndito De su cuerpo Para conectarse A computadoras Por Bluetooth Decía Sí Mario Panadero Tiene novedades Mira tú Estas navidades Se ha disputado El campeonato mundial De ajedrez De partidas rápidas Y relámpago Que se diferencian De las partidas normales En que las rápidas Tienen que durar 15 minutos Como máximo Con 10 segundos adicionales Para cada jugador Por cada jugada Y las relámpago Lo mismo Pero 3 y 2 El noruego Magnus Carlsen El número 1 del mundo Se ha proclamado campeón En ambas modalidades Dos victorias Con las que suma Ya 15 títulos mundiales Y el estadounidense Hans Niemann Ni se ha acercado al podio Quedando el número 100 en rápidas Y el 73 en relámpago Recordemos que En el mes de septiembre Carlsen acusó a Niemann De hacer trampas Aparentemente Sin ninguna prueba Una polémica Que terminó Con una demanda Por difamaciones De Niemann Contra el noruego Por 400 millones de dólares ¡Oba! ¿200 millones? ¿O sea, dos temporadas De cristiano? Más o menos ¡Madre! Papá con arroz bonito Con tomate Con chiquillo En caldereta Mi gajo Con cholate Bueno, hacía tiempo No, hacía tiempo Que no nos vistaba El chef Francisco Bueno, estar ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Felicidades Felicidades, Carlas Gracias Y bueno, bienvenidos Al mundo Al mundo de las cacerolas ¿No? De las espumaderas De la Thermomix Esta que se ha regalado Por Papá Noel Y que no vais a utilizar De aquí dos días Nunca más La cosa esa que parece un colador Pero en realidad No sé qué ser Bueno, bueno, bueno El mundo de la cocina ¿No? Yo quiero un poquito De ese mundo Que me cocina ¿No? ¿Has parado? Vale, me toques Que estoy esperando Que respires Para intentar introducir Oye, ¿cómo te va la vida? ¿Andas muy liado, verdad? En hostelería En el tema Muy liado Muy liado Es que bueno Ya sabéis Que he estado reformulando El concepto de mi restaurante Los cerdos muertos Sí, es verdad Pues para darle un toquito Le da un toque más moderno Más moderno Ahora se llama gastrocerdo ¿Verdad? Porque yo pienso Que el prefijo cerdo Le da un toque sofisticado Es verdad A cualquier tuburio Es un hombre más urbano Más cosmopolita Es un bar sin género ¿Verdad? Una iluminación más Iluminación más moderna Más moderna Pero solo velas Cocina abierta De hecho la cocina está afuera En el parking Todo chachachara Buscando la innovación Todo innovación El gastro Me gusta el open concept Este que tienes de la cocina Ahí en el parking Y la comida Que las modernizó un poquito Porque antes A ver Tú ofrecías pepitos de lomo Y frankfurt Básicamente ¿No? Sí Luego le he pegado Le he pegado un meneo También total A la comida Lo que ofrecimos ahora En el gastrocerdo Y ahora hay edamames Edamames Por fin O sea Bocadillo de frankfurt Bocadillo de lomo Y edamames 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 Un cuenquito de edamames Y cada vez Bueno Sí Sí Porque es más oriental Un concepto más fresh Más healthy Urban Más urban Más urban Sí Bueno pues Ya iremos ¿No? Iremos todos un día Ahí a comer El gastrocerdo Se llama ¿No? ¿No? Mejor que no ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Bueno a ver Si los mareos panaderos Sí Los mareos panaderos Las alicias Las cristinas del casar La gente de guión y producción Los trabajadores De verdad sí Los demás Los demás no Porque Estáis acostumbrados a no pagar Pero oye 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 Y Turriaga Hay una foto en la puerta Y se lo pasa De verdad En gastrocerdo En gastrocerdo No os vamos a invitar Así que mejor no venga esto Mario sí Mario sí Mario sí Porque le voy a meter un sablazo Y pobre No va a rechistar No va a rechistar Pero el resto sí Un francino Un Isaías Que se paga siempre Que se paga siempre Y deja buena propina Oye Vamos al lío Danos algunos truquitos ¿Estás bien? ¿Qué haces? Está pasando Está pensando Pero no Es que Francisco respira Así mira cómo respira Escucha Así respira Cuando pienso un plato Oye Querías darnos Algunos truquitos culinarios Para aprovechar los alimentos Que nos han sobrado Que han sobrado un montón Durante las comidas navideñas ¿No? Sí, efectivamente Las comidas navideñas Son un vertedero Al final En las casas De verdad Muchas familias españolas Están acumulando ahora En un armario De esos de cerca de la cocina Montan de alimentos random En principio inútiles Mierditas que no van a encontrar Salida fácilmente Y por eso tengo Unas cuantas recetas De aprovechamiento Muy bien Bueno, bueno Sí, sí, sí Para ir dando salida Disimuladamente Un poquito por la puerta De atrás De esas pierdas Bueno, pues por ejemplo Receta Ponme musiquita de recetita Vamos a ver Atención Apuntad como un libro Por favor Macarrones con turrón De alicante Picado Gratinados en mazapán Oh, bueno, bueno Pinta bien Bien, bien Mejora, ¿verdad? Sí, sí Porque la navidad Prácticamente ha acabado No hay que volver a la comida De pobres Y vamos a los macarrones Vamos a hacer unos macarrones Pero en vez de carne picada La vamos a sustituir Como he dicho Por turrón duro Así Si es polvorea por ahí Y en vez de gratinar con queso Le vamos a poner A gratinar con mazapán Va a quedar visualmente Muy parecido Muy parecido Y el sabor Es lo que menos El sabor, bueno Innovación, ¿verdad? Innovación Innovación y aprovechamiento Y muy urban Y muy urban Oye, suena rico Suena rico, ¿eh? ¿Algo más? Sí, hay que volver a comer sano, ¿verdad? Para quitarnos esos quiles Y tal La navidad Y vamos a haceros Una menestra de verduras Mira, qué bien Pero entre las verduras Vamos a colar ¿Verdad? Cuando la miren De extrajes Un par de mantecados Eso es de sabor coco Coco, coco Que es vegetal Es vegetal, sí, sí Coco La menestra van a quedar Ahí disimulados Disimulados Vale, pues muy bien Oye, Francisco Una pregunta En mi casa No sobran mucho Esas frutas escarchadas ¿Sabes? Deshidratadas Que das coberlo En los orejones Y tal Que sobreviven Año tras año Nadie nos toca Mira, como decimos los chefs Pa' problem Pa' problem Porque la La tortilla Lo acepta todo La tortilla Lo acepta todo O un revoltillo Lo va a aceptar todo Vamos a batir unos huevos Vamos a echarle un poquito de sal Vamos a hacer un poquito de sal Vamos a hacer un poquito de sal Y lanzar Esa basura Que son las frutas escarchadas Es verdad Y que sea lo que Dios quiera Un poquito es innovar ¿Verdad? Con esta receta Recomiendo esta receta Acompañarla con bastante ron Ron Pero A palo seco Bebido por ti Exactamente Exactamente No en el bol, no O sea, pa' ti Pa' ti, pa' ti Gaznate directamente Oye, pues Se ha desatado, hormidos Totalmente Has venido El 23 Te está probando Mucho azúcar Mucho azúcar Mucho azúcar Y vuelve loco No estarás en la raíz esa de Granada ¿Verdad? Les estoy haciendo montaditos A todos Chao, Francisco Adiós Bueno, Shalobo Shalobo Que Dios Mac 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 Ese tuit De unos zorros En celo Por la noche A la luz de la luna Y un micrófono Oculto O no tan oculto Por ahí Eso no es una leyenda urbana ¿No? No, eso pasó ayer Es que en el campo Se pasan muchas horas Cuando no sucede nada Y uno divaga Se lava la olla Y manda tweets a veces Pero bueno Luego una buena espera Nunca decepciona Y estaba grabando zorros Efectivamente Ahí va ¿Eso es el zorro? Esta es la danza del pingüino La carrera de violín Toca en el violín Venga, carrosita Lánzate Atrévete Venga, vamos a hacer un poco Correrías zorrunas Encuentros con zorros El zorro es un animal Que está por todas partes Sobre todo Se manifiesta de noche Se le escucha Casi en cualquier lugar En un valle En una llanura Casi en un parque urbano Y yo casi siempre Lo escucho Cuando estoy buscando otra cosa Esto es por ejemplo Lo que se escucha Por ahí Un zorro ladrando Un zorro gritar En un celo Cuando no sabes Qué es lo que grita Casi siempre Es un zorro Porque tienen una gran O sea, el verbo Para el zorro Es ladrar ¿O no? O sea, no lo sé Más adelante Veremos como si Esto yo no sabría Cómo llamarlo Porque, por ejemplo Esperando Esperando Una noche En las tablas de miel Delante de un grupo De grullas En un dormidero Cuando en las tablas Había agua Cuando en invierno Hacía frío En el corte 2 Escuchamos Las grullas Que no acaban de dormir Digo que los zorros Siempre se plantan Sin ser invitados ¿No? Y cuando llevo un rato Escuchando las grullas A las 2 de la mañana Más o menos De pronto un zorro Se pone a mi lado Y empieza a ladrar No, esto es un pato Esto no es un pato Esto es una grulla Esto es una grulla Y sin que yo me dé cuenta A mi lado ¡Ostras! Y eso sí que es un ladrillo ¡Ostras! ¿El zorro es agresivo Con las grullas? No, no, no El zorro está ladrando No sé por qué Porque entre las grullas Y el zorro y yo Hay 20 metros de agua Y sencillamente Está a mi lado Ladrando a la noche Igual te ladraba a ti O a la oscuridad Nunca se sabe ¡Ostras! Te ha acompañado, ¿eh? Aquí yo no tuiteé nada Pero, por ejemplo Otro encuentro casual Es como un perro azónico Es un perro que ladra para adentro No sé si me explico En vez de decir ¡Wow! para afuera Es como si aspirara Como si aspirara el ladrillo ¡Sos perruna! ¡Sos zorruna! Todo zorruna, ¿no? Esto es un zorro Ladrándole a la noche Con las grullas Pero en otra situación En el Ayedo de Redes En Asturias Ladra el zorro Ladra un corzo Al caer la tarde Bueno, bueno ¡Ostras! Y suena el bosque al fondo Corzo Zorro Corzo Ahora es que Iñaki Zorro Zorro Y hay un lula A lo lejos En el bosque Y bueno Los pajarillos Del bosque, ¿no? Otra circunstancia casual En la que me di De hocicos Con un zorro Estaba ladrando Estaba ladrando Estaba grabando cigüeñas Oye crotorá Las cigüeñas en los nidos Sí Y esto ya no son ladridos Dos zorros Enzarzados En una pelea Con esta especie De gruñidos De gritos extraños ¡Ostras! Las cigüeñas Las cigüeñas crotoran Este que se oye ahí Sí Y aquí cerca Dos zorros Peleándose Posiblemente por un trozo De carne Alguna carruña A saber Siempre encuentro Sin esperados Yo iba a la cigüeña Y aparece el zorro ¿Eso es un zorro? Ese es un zorro, pero hay dos A veces se me entiende que hay dos Y las cigüeñas a su bola Las cigüeñas a lo suyo Esto sucedió en febrero Sucederá ante unas semanas Pero digo que casi siempre el zorro Es un encuentro casual, pero yo anoche Me fui a buscar zorros Porque les había estado escuchando Y los zorros, bueno, hacen bastante ruido Pero a veces tienen grandes silencios Entonces, ahí aproveché En el barranco del río Viejo, en Segovia Ayer, entre las ocho y las diez de la noche Que está llamando un búho real Y ese ladrido triple que se escucha al fondo Es un zorro A ver En celo Y este es uno mucho más cerca Y más Muy lejos hay un tercero ¿Y en celo por qué? Es ahora, la época de celo Pero ladran distinto Bueno, ahora tienen este triple Cuádruple ladrido Que está muy asociado al celo Entonces, posiblemente sean dos machos Que están marcando territorio Fíjate, qué bueno Y la misma roca Que hace que reverbere La llamada del búho real Es la que amplifica El ladrido del zorro Qué bueno Tenemos el búho Tres zorros El eco Y el agua Esto es un paisaje Qué bueno Gracias Tú acabas de publicar un libro Titulado Sonidos del Mundo, ¿verdad? Sí Me suena, sí Pero que eres tú Que no es solo de naturaleza Es un libro sobre Viajes por el mundo de oídas Vente mañana y lo cuentas Venga Sí, sí, sí Traemos algunos ruidos De lamas, tigres, leones Y algunas cosas más Improvisado, ¿eh? Así Aquí te pila, aquí te mato Como lo de Mario Mira el límite Radio viva Rave, rave Cuánto tiene que aprender YouTube de esto, ¿eh? Sí Falta un poco de naturaleza Vuestra corresponsal en YouTube Pilar de Francisco Adelante, venga Vamos al bosque de YouTube Yo a las dos de la mañana También estaba muy atenta Con mis auriculares Cuando de repente me vino El sonido por la derecha De Carlos Areces Del cómico Que hablaba en el canal de entrevistas Del sentido de la birra Y hacía esta reflexión La Navidad siempre Ha tenido algo de frustrante Como ocurre con cualquier cosa Que esperas Con grandes expectativas Llegaba la Navidad Y entonces significaba Primos Significaba regalos Significaba acostarte tarde Significaba dulces Y cosas ricas de comer Que no había el resto del año ¿Por qué no hay roscón de reyes El resto del año? O sea Una cosa tan rica Y tan deliciosa Como el roscón de reyes Relleno de crema ¿Por qué no puedo consumirlo En marzo? ¿Quién ha decidido eso? Porque me parece mal Entiendo que una pera O una sandía Pues está mejor En una época Que en otra Pero ¿Por qué no puedo consumir? No sé Supongo que eso también Le da el carácter especial Bueno lo ha decidido La OMS Me imagino La OMS No pues imaginaos Roscón en marzo O sea Entonces la cabalgata de reyes En fallas Se declara la república Ese día No habéis comido nunca Turrón en verano Hoy yo no 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 ha llegado a sobrevivir Yo sí Está buenísimo Melón con turrón Melón con turrón Bueno Es verdad Hay un platazo Bueno Carlos Areces Toma nota Del canal de Cristian Atlete Porque este chico Se ha grabado Probando todo tipo De roscones Atención Empezamos con la fiesta Ahí lo tenemos Roscón de nata Y pistacho ¿Dónde se ha visto eso? Bueno pues seguimos Este es un sabor Ya más tradicional Relleno de crema pastelera Cremita buena Cremita buena Bueno antes de cortar Aquí estamos viendo Que este lleva Crema pastelera Pistacho Kinder Este lleva un híbrido Sí, sí, sí Muy bueno Bueno vámonos para allá Sigue la fiesta Chocolate blanco Y nata Este es mi favorito Menos el de cabello Que no El de cabello no te mola mucho Pero bueno Nata y pistacho Crema pastelera Kinder Chocolate blanco con nata Cabello de ángel Los quedáis con alguno Muy rico todo Pero que no lo llamen Roscón Esto ya es harina Con cosas O sea No sé Francis Cornillos ¿Qué opina de esto? No, no sé Me ha parecido Que faltaba un poquito Sugus Sugus de secho Sugus de piña Le faltaba un poquito piña Bueno Vamos con propuestas De año nuevo Si ayer hablábamos De apuntarse al gimnasio Hoy la propuesta es Ser más inteligente Aprender algo nuevo El canal Sapienza práctica Nos enseña Cómo ser más listos Cómo se puede saber Si alguien es inteligente Las estadísticas no mienten Y dicen que el humor Y la inteligencia Van de la mano ¿Sabías que el éxito En la comedia Radica en los tiempos Los tiempos Y los tiempos Se ha comprobado Que las personas inteligentes Tienen una mayor Inteligencia verbal Y no verbal Dominan los tiempos De la puesta en escena Número 6 Tomar siestas energéticas La General Psychiatry Online Journal Ha descubierto Que las siestas vespertinas Están relacionadas Con una mayor agilidad Mental Fluidez verbal Y memoria de trabajo Ojalá pudiéramos Implantar las siestas energéticas En los lugares de trabajo De todo el mundo En cualquier caso Gracias por vernos Nada Gracias a ti Majo Hombre Si dice la General Psychiatry Online Journal Yo no voy a contradecir Si hay que tirar Las colchonetas Se tiran Totalmente Y bueno Vamos con una enseñanza Si esta vespertina Es un oxímoron ¿No? Si esta vespertina ¿Y Isaías? Sí Hay que ver Los deberes para Isaías La siesta por la mañana Si no Es que si no es dormir Claro Si no es hacer la cama Si esta vespertina Bueno Villancico El cómico Ángel Martín Ha rescatado este Villancico En su canal Y lo ha vuelto a hacer viral No prometas Lo que sabes Que no harás No te apuntes Al gimnasio Pues no irás Ya No renuncies A tus vicios Y si te intentan cambiar Saca el dedo corazón A pasear Bueno Los villancicos Se meten un mensaje Pues ya está Por favor Mensaje Noche buena Año que viene Que sea Mojarse Toma el dedo corazón Sácalo a pasear Y así con todo Bueno y terminamos con Porque era el día Canción de cumpleaños Te he traído Ah mira Gracias Cosa tierna YouTube Y toda plataforma Te dedica La canción más viral La felicitación de cumpleaños Más viral de YouTube Es esta La otra dulce Cuidado que viene Lo bueno Ahí está Y ahora Qué buena Ni una nota En su sitio Bravo Muy bien Trae la flauta Trae la flauta Ya la guardo yo Iñaki La guarda papa Era paso para Iñaki También Se la dejaba votando Votando Ahí está Escuchad el bajo Escuchad el bajo La guarda papa La guarda papa La guarda papa Bueno, hoy os había prometido que continuaba la serie que voy a hacer exactamente hoy con el bajo, porque ayer hablamos de la guitarra, mañana hablaremos de la batería y al día siguiente del piano y del órgano, que son los cuatro elementos básicos del grupo de pop y de rock. Como hablo tanto de cantar, pues ya esta vez lo dejo aparte. Bueno, esto es Stevie Wonder con el I Wish, que es una joya que empieza con un bajo eléctrico, efectivamente, y lo primero que hay que saber del bajo es que viene de ser el contrabajo, o sea, el bajo es una especie de chisme mucho más cómodo que un contrabajo con forma de guitarra, por eso le llamaban guitar bass o bass guitar los norteamericanos, porque era una guitarra bajo. Está afinado igual que un contrabajo, pero se maneja como una guitarra eléctrica y solo tiene cuatro cuerdas y la guitarra ya sabes que tiene seis. Y encima está afinado. Bueno, un acto va por debajo, quiere decir que si tú dices do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ese do es de la guitarra y el do es del bajo, ¿vale? Pero es lo mismo. Así que tienes cuatro cuerdas. Esto es ladrar. Esto es ladrar. Para dentro. Es un zorro. Bueno, y digo, viene del contrabajo. ¿Cómo suena el contrabajo? Pues por ejemplo el que tenga la radio en el coche que la suba alto porque el contrabajo suena menos. El King of the Road de Roger Miller empezaba con un contrabajo. Veis que suena como el mueble, como retumba, ¿no? En el country se usaba menos, pero pero esta es una de los ejemplos más famosos. Bueno, pues se usa poco, pero se sigue usando. Lo que pasa es que de vez en cuando para darle un toque gourmet sí que hay gente que dice, bueno, deja el bajo eléctrico a un lado y vuelve a usar el contrabajo. Que por ejemplo es lo que hizo Lurrid con aquel Walk on the White Side. Es un contrabajo, ¿eh? Mira cómo suena la cuerda. A lo largo. Mira cómo suena, mira cómo suena. Lo otro que suena así agudo, eso es un bajo eléctrico, pero he tocado muy agudo, o sea que es muy graciosa la mezcla que hay aquí. Pero bueno, ya digo, el bajo eléctrico que es del que hablamos hoy es un hijo del contrabajo que lo que hicieron fue colocarlo en un formato en el que tú pudieras tocar mucho más fácil y que un guitarrista incluso que no sabe la técnica del contrabajo, que se toca de pie, para el que no se haga la idea, pues el bajo se toca como se toca la guitarra, o sea, tumbada, por así decirlo, colgada del cuerpo, con lo cual un guitarrista podía pasarse a eso. El problema del contrabajo es que no daba suficiente volumen y era muy molesto de transportar, o sea, por mucho que sea un corpachón el contrabajo, se lo come una batería, se lo come una guitarra eléctrica, y entonces dicen, vamos a hacer un formato que se pueda enchufar del mismo modo que os conté ayer que se enchufaba la guitarra, que os lo recuerdo muy brevemente. Una guitarra tiene cuerdas de metal y debajo de eso que llaman las pastillas lo que tiene son unos imanes que forman un campo magnético. Cuando las cuerdas de metal varían ese campo magnético están, digamos, generando una nota. Las variaciones del campo dan una nota, entonces eso se pasa por el amplificador y el amplificador hace sonar. Por eso un bajo eléctrico le pasa igual que una guitarra que si lo tocas sin amplificador no lo oyes, que no oyes nada, oís muy ligeramente una cosa. ¿Cómo suena el bajo que estáis esperando a hoy? Pues por ejemplo este tema de Queen empieza con un bajo eléctrico. Tocado con los dedos, además. Luego os digo por qué es. Vale, vale. Con la mano derecha. Escuchad que estoy muy guarro ahí. Ya me entendéis. Hombre, no. Mira, mira. La canción se sostiene casi solo por el bajo, ¿eh? Lo que quería decir con que se toca con la mano es que lo tocan pizzicato, que quiere decir en italiano pellizcado. O sea, eso que estáis acostumbrados a ver a los contrabajistas cuando no tienen el arco en la mano le pegan pellizcos a las cuerdas. Pues eso también se hace en el bajo. Se llama pizzicato. Y entonces ese es el modo, digamos, clásico porque viene de ser el modo en el que tocaban los contrabajistas. Lo que pasa es que luego se empezó a tocar con púa. ¿Cómo suena un bajo con púa? Veréis cómo suena de bestia un bajo cuando ha tocado con púa que ya no parece ni siquiera un bajo ni un contrabajo. Para entrar los demás instrumentos se atenúa. No se nota tanto el golpe. ¿Qué tiene de bueno? Que al taparlo la batería y la voz de repente estamos consiguiendo seguir muy bien la melodía del bajo, la línea que llaman, pero en realidad no nos está molestando tanto el golpe de la púa. Así que sigue oyendo. Ahora hay metales. Y al tocarlo con púa, como es más punzante, claro, literalmente es más punzante, pues lo seguimos mucho mejor. Otra canción, por ejemplo, que empieza con un bajo tocado con púa es esta muy famosa de Elvis Presley. El A Little Less Conversation. Menos conversación y más acción, le está diciendo el visada chica. Ahí veréis. Ahora. Sigue con la púa, pero ya no nos molesta tanto la púa porque los demás instrumentos están encima. Paul McCartney, por ejemplo, tocaba con púa casi siempre en los Beatles y Bill Wyman, el bajista de los Stones, mucha gente, por ejemplo, el de los Zeppelin, no tocaba siempre con píxica. Lo de golpear con el pulgar, eso que he visto yo a veces. Pues mira, justo voy a eso. Esto parece que lo hemos preparado, pero voy a eso. Eso lo hace mucho, por ejemplo, el Red Hot Chili Pepper, que utilizan, los americanos le llaman la técnica el slapping, que es como abofetear o palmear y es golpear la cuerda hacia adentro para que le golpee a la pastilla, con lo cual suena, veréis. Mira. Eso es el slapping. Ese flea, ¿eh? Golpeas, golpeas, ¿qué? ¿Cómo? Golpeas. La cuerda, le pegas como una bofetada hacia adentro y eso lo golpea contra la pastilla que está encima del bajo, debajo de la cuerda. Entonces suena ese golpe. Mira, mira cómo suena. A veces la golpeas hacia adentro y a veces tiras como si fuera el arco de una flecha y vuelve a rebotar. Es una cosa flipante. Le haces perraditas. Perraditas, putaditas. Y muy abajo, ¿no? El bajo se toca como muy abajo. No, no, no. De hecho, esta técnica mejor tocarlo arriba, como los panchos. Lo que pasa es que este flea es tan bestia. Sí, sí. Bueno, y lo fundamental del bajo es que lo que hace es darle el aire a las canciones que tienen. O sea, puede cambiar mucho el aire de una canción si no es porque cambias el bajo. El funk, por ejemplo, depende mucho del garbo del bajo. El garbo del bajo. ¿Ves? Sí, claro, ¿por qué? La pulsación. O, por ejemplo, la música disco era fundamental porque era el que marcaba el ritmo. Veréis cómo vais a reconocer muy bien que esto es un bajo de la época de la música disco, aunque luego lo recreó también Gamiro Cuey en los 90. Este que viene ahora, típico bajo de la música disco. Así que el bajo no es simplemente un tontito que va haciendo lo que la guitarra. Que va acompañando a la guitarra. No, lo digo porque solamente toca una nota a la vez el bajista y el guitarrista está tocando seis o cuatro o cinco a la vez. Pero es una cosa fundamental. La semana que viene me traigo el bajo y os hago una demostración de cómo cambiar una canción. Poderío 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 Ese día vendré Yo traigo el zorro Venga Suscríbete a Todo por la Radio Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las cinco de la tarde Cadena SER La Radio